¡Atengana! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llama a los bomberos! Aquí está el hijo de Doña Mérida Hugo Sabinovich y estás viendo Lucha Libre Online ¡Por Poquito! ¡Atengana y por Poquito! ¡Dale que no soy yo! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llama a los bomberos! Tu amigo y hermano Hugo Sabinovich en tu canal favorito de YouTube Lucha Libre Online La Rubia está con nosotros, un saludo para nuestra gente Rubia Saludos y bendiciones a todos esos que están Hugo con nosotros en Lucha Libre Online en este lunes de Memorial Day, conmemorando a todos aquellos que dieron su vida por la libertad de este país. Así que esta noche nos vemos también en el Raw Report y tenemos una encuesta sobre quién lo está haciendo mejor WWL y CWA esta noche también en el Raw Report Los 10 mejores momentos en la historia de la ECW La creación de Paul Heyman que fue respaldado por un puertorriqueño llamado Víctor Quiñones Los 10 mejores momentos en la historia de la ECW Número 10 La primera lluvia de sillas al cuarilátero Número 9 Sabu se desgarró el bíceps gravemente con alambre de púas al iniciar la lucha Se pone cinta adhesiva para unir su piel y sigue su lucha hasta el final como lo habían planificado Número 8 Los fanáticos se trepan al cuarilátero a celebrar y el ring colapsa con los fanáticos adentro Número 7 Raven crucifica a Sandman y le pone una corona de espinas hecha con alambres de púas en lo que fue posiblemente el ángulo más controversial de la compañía Número 6 Los Dudley Boys ganan los campeonatos mundiales en pareja de ECW firman contratos con la WWE y amenazan con llevárselos a la WWE Lo imposible sucedió pues el mártir de la ECW Tommy Dreamer en una lucha de desventaja recibió ayuda de su enemigo Raven quienes dejaron sus diferencias a un lado para levantar la ECW y se llevó la victoria y las correas de ECW para evitar verlas en el escritorio de Vince McMahon de las mejores reacciones de los fanáticos de la ECW Número 5 Nace la BWO BWO como parodia a la NWO y WCW Número 4 Eddie Guerrero y Dien Malenco se despiden de la ECW y sus fanaticadas en un emotivo momento Número 3 La primera lucha entre Rey Misterio y Psicosis en ECW Si no has visto esa lucha tienes que verla Número 2 Número 2 Tommy Dreamer se venga finalmente de Raven y le da la madre de los sillazos directamente a la cabeza ¿Tú quieres ver un sillazo? Ese es uno Otra también de la lucha de Puerto Rico está el Karateca Ninja TNT contra Huracán Castillo le dio dos alcancías en la cabeza Número ok, te dije el número 2 y el número 1 ECW One Night Stand en la WWE en el 2005 ver llegar a luchadores como Tash cada uno de los luchadores entrar con una silla en la mano sin saludar a nadie fue algo inolvidable así que ahí hemos podido disfrutar de cosas lindas en la historia de la ECW los 10 mejores momentos en la historia de ECW ok, esta noche estamos en el Road Report y por supuesto estoy viajando para México este miércoles jueves desde Pachuca, Hidalgo la gira de la conquista este jueves en Pachuca, Hidalgo 31 de Mayo no te lo puedes perder estaremos transmitiendo en Twitch Guillén Hugo Sabinovich este jueves 31 de Mayo me quedo en México porque el 1 de Junio que es domingo 1 de Junio estoy en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey en el regreso de Rey Misterio no te lo puedes perder también en vivo a través de la página Twitch y luego 23 de Junio en Coral Springs Florida Coastal Championship Wrestling presenta Summer Glory en el evento estelar estará Alberto del Río los legendarios Nasty Boys el hermano de Alberto del Río hijo de dos caras mi luchador Pantera Ecuatoriana y Hugo Sabinovich 23 de Junio Coral Springs Florida Summer Glory de Coastal Championship Wrestling 15 de Julio Teatro Novedades en Santiago de Chile del Bullet Club nada menos que The Villain Show se llama la cartelera The Wrestling Superstar y Superplex y The Villain Bullet Club Marty's Girl en acción 15 de Julio Santiago de Chile Teatro Novedades y el 28 de Septiembre la gira tremenda en Bogotá Colombia donde estará Triple A Hugo Sabinovich en Bogotá Colombia un atangana para ustedes y el 28 de Septiembre y el 28 de Septiembre y el 28 de Septiembre Gracias.